Los negocios inclusivos llegaron a Cusco, Mujanas, Misminay y Condor Travel unen esfuerzos para trabajar como una gran familia. Conozcamos Misminay y seamos parte de este negocio inclusivo. Hemos estado en auto media hora y ahora nos espera una caminata de 3 horas y media hasta llegar a la comunidad de Misminay. ¿Listos? ¡Listos! ¡Están listos mi equipo! ¡Vamos! 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 José Luis, cuéntanos qué es lo que hace SNB. ¿Qué es SNB? SNB es una empresa social de origen holandés que viene operando en el Perú ya un poco más de 40 años. dedicándose básicamente a la superación de la pobreza a través de la inclusión económica y social de los sectores de menores ingresos. Las organizaciones que buscan la asesoría de SNB son básicamente las empresas privadas en una gran medida para implementar, por ejemplo, negocios inclusivos y en otra parte el sector público. Ahora estamos acá en la comunidad de Misminay porque acá mismo hay un negocio inclusivo y para las personas que no vieron el reportaje de Tambopata, tú nos vas a decir qué es un negocio inclusivo. Un negocio inclusivo, como lo definimos en SNB, es una iniciativa empresarial que sin perder de vista el objetivo del lucro busca la superación de la pobreza incluyendo a los pobladores de menores recursos en el negocio principal de la empresa. ¿Cuáles son los beneficios que se lleva consigo una empresa que opta por tener un negocio inclusivo? Son muchos, pero dentro de los principales podemos contar con proveedores en calidades y cantidades adecuadas para una empresa o aperturar nuevos mercados desde que la empresa no tenía participación y por lo tanto incrementar su vida. Carolina, ¿hace cuánto trabajan con SNB? Empezamos a trabajar con SNB hace más o menos un año. En realidad nosotros tenemos más de 10 años trabajando con la comunidad. Empezamos como un proyecto de Cóndor Cusco cuando necesitábamos porteadores para el Camino Inca y decidimos encontrar una comunidad que necesitaba ayuda. Y fue así que llegamos acá. Hace dos años creamos un área de responsabilidad social y ahí fue donde empezamos a mirar que hay otras formas de trabajar con la comunidad. Y ayudar a las comunidades. Exacto, incorporarlos más a nuestro negocio que era lo que ya estábamos haciendo pero no teníamos, digamos, las pautas, digamos, el lado técnico. Exacto. Todo el tema, lo que sí nos ayuda a SNB. SNB nos está ayudando a sacar un programa. Son cuatro pilares. Estamos trabajando el tema de correadores, también el de artesanías. Las señoras están aprendiendo a tejer. También el tema de turismo vivencial y también estamos tratando de incluir el tema de agricultura. Aquí la señora Aurelia nos está esperando. ¿La dueña de la casa? Sí, es la dueña de la casa. Estoy con Aurelia y Luisa. Las dos es en turismo vivencial en sus casas reciben a turistas y me van a contar cómo es que las prepararon para recibir a turistas. Cuéntenme. Primero arregló con barro todo su casa tal como era antes y después según las recomendaciones de la empresa Condor Travel ha acondicionado y ahora está decepcionando el turismo. Y quiero que me cuentes, Luisa, ¿qué es lo que más te gusta de recibir gente en tu casa? Recibiendo más turistas ellos tendrían la opción de educar a sus hijos, de sacar profesionales, no como ahora, por ejemplo, a los varones que tienen a sus hijos aquí solamente crecen para hacer camino enca. Entonces ellos quieren recibir más turistas para poder solventar más los gastos en la educación de sus hijos. Nosotros agradecemos bastante a la empresa Condor Travel también como la cooperación holandesa de SNB quienes realmente están volcándose a esta comunidad. Ahora sí queremos de repente dar un paso adelante para todos prácticamente, señorita. Eugenio, cuéntame cómo hacen el primer contacto con Condor Travel. ¿Cómo es que ustedes terminan trabajando con esta empresa? Primeramente con la agencia Condor Travel nos hemos contactado a través de los trabajadores como porteadores en camino inca. Ellos fueron los primeros que tuvieron el contacto. Así es. Bueno, y ahora que la comunidad está trabajando con Condor Travel me imagino que hay muchas cosas que están cambiando, que están mejorando. ¿Qué cosas ves tú en la comunidad que están mejorando? Bueno, por la importancia del turismo a través de nuestro centro agrícola, que es Moray. Entonces tenemos visitas, ¿no? Como es el Condor Travel, se contacta con los turistas, nos visitan, ¿no? Entonces nosotros decidimos con el turismo vivencial, ¿no? Para conocer las costumbres, cómo vive la comunidad. ¿Qué es lo que esperan para más adelante, una vez que ya los programas estén bastante desarrollados? De todas maneras esperamos que nuestra comunidad, pues nuestro futuro, nuestra generación tiene que mejorar, ¿no? Bueno, Eugenio, además de ser presidente de la comunidad, es agricultor. Y la que está al fondo es tu chacra, ¿no? Como parte de las actividades de turismo vivencial, hoy día Eugenio me va a enseñar a arar la tierra. Y vamos a escarbar papa, además. La nueva novia de Daniel es secuestrada por un discípulo de Sato que es de Japón. ¡En Juliacas, Misminay, estamos haciendo Perú! Mario, ¿hace cuánto que SNB trabaja con Condor Travel? Hace aproximadamente un año, Condor Travel ya tiene trabajando hace como unos 10 años en esta comunidad, inicialmente contratando gente, y poco a poco ha visto la posibilidad de integrar a la gente local dentro de su cadena de valor. Y para integrar dentro de su cadena de valor, pide asesoría a SNB para que los apoyemos en el fortalecimiento de las capacidades de la comunidad. Hemos visto que esta comunidad tiene muchísima historia y muchísimo que enseñar en términos de cultura, está cerca del complejo de Moray. ¿Y cuál era la necesidad principal que tú veías en Condor Travel antes de que se contacten con ustedes? Poder capacitar y tener una alianza estratégica con la comunidad en ese sentido. Poner en valor mucho aquí, buscando la autenticidad de la cultura andina también, que eso es básicamente lo que quería poner en valor Condor Travel. Lo encontró acá y bueno, es lo que se está tratando de fortalecer. Clara, cuéntame, ¿hace cuánto que eras tejedora? Un año. Un año, ¿y en este año qué cosas has aprendido a hacer? ¿Qué cosas has hecho? Pasadizo, chalina, muñeca. Tú me contabas que con Condor has aprendido más cosas, ¿ah? ¿Se han especializado un poco? ¿Su técnica es mejor? ¿Qué es lo que han aprendido? Pues ha venido a Condor Travel. ¿Qué aprendieron? Teñir. ¿Y dónde es que venden ahorita todas las cosas? Todas las cosas que ustedes hacen. En Moray. En Moray. Sí. ¿Me vas a enseñar a teñir? Sí. Mira, entonces ya. Entonces vamos a ver por dónde se empieza. Primero hacemos hervir. Mira, mira. Cuidado cómo se coló. Veinte minutos hacemos hervir primero, después lana ponemos, después nuevamos, lavamos. Ah, ya le das una enjuagada. Después, dos enjuagadas. Y después ya esa última pasada ya está listo para tejer. Sí, listo para tejer. Mira cómo se ríe claro, va, enfoca la clara, enfoca la clara. Nosotros estamos haciendo Perú. Estamos en el Parque Arqueológico Moray. Mario, cuéntanos la historia de este parque. Uno de los mayores logros del Imperio Inca fue el alimento. Entonces, para poder, tenían tres millones de kilómetros cuadrados, 16 mil kilómetros de camino de Inca, con un montón de colcas. Para lograr todo lo que han logrado con el alimento, tenían que hacer mucha experimentación. Este es uno de los lugares más importantes de la experimentación inca. Tenemos, digamos, hasta temperaturas distintas, entre el nivel en que estamos, el nivel más bajo. Entonces, se adaptaban, manejando la hidrología, manejando el agua, se adaptaban los cultivos. Dentro de lo que son las atracciones, vamos a decir, materiales. Tienes Moray, tienes Maras, que vamos a ver en un rato. Aparte, todo lo que ya hemos visto dentro de la misma comunidad. Esta es una de las atracciones que van a poder visitar si es que llegan acá a la comunidad de Misminay. Definitivamente. Estamos en otro de los atractivos de Maras, en este caso. Estamos en las salineras de Maras. Flavio, cuéntanos, ¿hace cuánto existen esas salineras? Las salineras existen desde los incas, hechos por los incas. Acá se produce sal. ¿Cuántas pozos de sal existen? El total de existencia son 7.400 pozas. De todo eso, los propietarios son 370 personas. Que son personas de la comunidad de Maras. Comunidad, que manejan Maras Pichingoto. ¿Y al mes cuánto están produciendo en sal? Nosotros al mes producimos 4.500 toneladas, globalizadas todo, lo que es la sal extra, primera y tercera. Y me contabas que ya tienen pedidos del extranjero. También tenemos una exportación a la comida europea, que vamos a tener una exportación muy fuerte, que es a mil toneladas mensuales. Alejandro, tú haces todo esto con la sal, que se produce acá en las salineras. Sí, sí. Está ensalado. Está ensalado. Si te falta hacer en la cocina, ¿cómo haces? Agarras acá nomás. Lo remojas un ratito, remojas la pirámide. En Marasal estamos haciendo Perú. En Leuterio, cuéntanos qué hace un porteador. Nosotros, cuando los porteadores alistamos, sigo lo que están alistando acá, cargamos 20 kilos de la empresa, de 5 kilos de... ¿El equipaje de quiénes cargan? Nosotros. Cargan tu equipaje y el equipaje de turistas. También, también. Y te dan un servicio de ayuda, digamos, para que puedan hacer el Camino Inca. Así es. ¿Cuánto tiempo demora el recorrido que ustedes hacen hasta llegar a Machu Picchu? Cuatro días. Cuatro días. Ustedes son los responsables durante esos cuatro días de la gente que los visita. Así es. Y cuéntame, ¿cómo te han capacitado para poder recibir a esos turistas? Nosotros tenemos una capacidad muy especial de Condor Travel. Nos capacitan para atender a los pasajeros y atender las tiendas, extender las matras, todas esas cosas. Nosotros estamos capacitados para primeros auxilios en el trayecto Camino Inca. Que hay aviones turistas que facturan, se doblan su pilla. Entonces, para esto, nos estamos capacitados bien. ¿Qué fue lo que aprendiste en esas capacitaciones? ¿No habías antes? No había nada de capacitaciones más antes. Estamos recibiendo hace un año, estamos recibiendo de CNB y Condor Travel nos están capacitando. Para este año, recién estamos mejorando nuestro trabajo. ¡Nosotros estamos en el centro de Europa! Acabamos de terminar el recorrido que se hace en bicicleta, que es una de las actividades que ofrece el turismo vivencial. Eso ya no puedo más. Pero Mario ha demostrado tener muy buen físico. Mario, cuéntame, ¿cómo crean esa actividad para los turistas? Bueno, cuando nos contratan a nosotros desde CNB, nos contratan también desde un cierto conocimiento del tema. Entonces, hemos estado explorando un poco con la gente de Condor Travel. Hemos visto un potencial acá para poder trabajar. Hacemos caminatas, bicicleta y se hace algunas actividades también a caballo. Bueno, me contabas que hay varias trochas, ¿no? Esa no es la única, digamos, que hemos hecho. Exacto. Hay para principiantes, ¿no? Para personas que de repente tienen más actividad física. De hecho. Y un poco, digamos, ¿qué es lo que pasa durante el recorrido? La gente, de hecho, conoce más la comunidad. ¿Se les cuenta un poco sobre la historia de la comunidad? De hecho, tienes una forma muy distinta de poder apreciar los espacios, poder apreciar los tiempos. Bienvenidos a mi mundo, mi mundo. En CNB estamos Haciendo Perú. En Condor Travel estamos Haciendo Perú. ¡Yay! La iniciativa de una empresa puede beneficiar a muchos peruanos. Piensa en el Perú, incluya más peruanos en tu negocio y de esa forma estarás haciendo Perú.